te suscribas te he dicho vamos a irse recompensado guapa ole que para chavales como lo llamamos estamos aquí chicos un nuevo vídeo de roblox volvemos chicos a ttd3 porque tenemos chavales códigos que no hemos canjeado todavía en el canal ya sabéis chicos que para canjear los códigos de juego es muy sencillito vale tenemos que irnos a la shop abrimos la tienda luego tenemos que hacer que nuestro regalito favorito vale y aquí donde se ponen los códigos el primer código de todos chicos es legacy es un juego que nos va a dar ciento quencitos para que ya mira tengo ya mil quinientos para que los chicos códigos de casi tomaría a ciento quencitos para nosotros pedazo de code pedazo de code chavales que nos va a dar 100 pavacitos y hasta chavales hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que esto llegue por lo menos a mil likes y te voy a dejar ahí un par de videitos todos guapos para que siga cajeando códigos en otros juegos de roblox ahora si chavales me despido hasta el próximo vídeo adiós